No te pongas bruto Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente, ella se hace la gata en celo Contigo te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, yo sigo tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena, al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitármelo del tiro Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todos tus caprichos Yo te llevo a Malacón por un caminito Me dicen que tú no me hagas con un rifle Porque me llevo hablando mamá pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... ¡Uh! Yo soy loca con mi tigre Cuando más raya mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca 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 Loca